Yo soy gitano, gitano, tan gitano que el hablar, se conoce en el momento, se habló con sinceridad, y uno me dice en que miento, a mi no me importa nada, porque digo lo que siento, y esa es la pura verdad. Mentiroso, yulele, mentiroso, yulele, ayule, yulele, ayule, yulele, si ustedes no me creen lo mismo me da, ayule, yulele, ayule, yulelu, para los gitanillos bajan a salir. Minare fue una gitana, y para un señorón, me dejaron una herencia, me presentas un millón, me llevaron el dinero, pero yo lo rechacé, porque un gitano, gitano, ay, no le interesa estarme, mentiroso, yulele, mentiroso, yulele, ayule, yulele, ayule, yulele, si ustedes no me creen lo mismo me da, ayule, yulele, ayule, yulelu, para los gitanillos bajan a salir. Tengo una novia en Sevilla, costados en Aragón, ya no hago manzanilla, me hago whisky del mejor, cochero, me llevaron el mal me picante, yule, yulele, ayule, yulele, ayule, yulele, para los gitanillos bajan a salir, ayule, yulele, ayule, yulele, si ustedes no me creen lo mismo me da, aiule, yulele, ayule, yulele, para los gitanillos bajan a salir. Gracias por ver el video.